Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en las redes sociales, a todos nuestros oyentes en la radio Air Libre de Bruselas, a todos nuestros televidentes en Universal TV Digital en Esteluc. En este momento nos encontramos participando en el foro europeo convocado por el partido de izquierdas europeas y en este foro está participando también Diego Pari Rodríguez, que es ex canciller y actualmente embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, al cual le damos la bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Muchísimas gracias y qué gusto poder compartir con la radio y con las redes sociales para poder conversar sobre los temas de interés de Bolivia. Primero que todo, ¿nos puedes decir, nos puedes ilustrar un poco sobre la situación actual que vive Bolivia? Pues actualmente todavía en Bolivia se vive un momento complejo, un momento donde la extrema derecha y los grupos desestabilizadores quieren generar dificultades al gobierno del presidente Arce. Han estado movilizados intentando generarle problemas al gobierno. Bueno, sin embargo, el pueblo movilizado, la fuerza de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas populares ha hecho que finalmente se mantenga, se recupere la democracia y ahora son los principales actores en defensa de nuestra democracia. La ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, ¿a quién le perjudica? Pues usted se dará cuenta, una ley que pretende sancionar a quienes ganan recursos ilegalmente, pues ha sido derogada por presión justamente de estos grupos de poder, de estos grupos de comités cívicos que se encargan de generarle miedo a la población, de generar disconformidad en la población. Y en ese marco, pues como gobierno, hemos percibido que esta ley solamente estaba siendo utilizado como instrumento para desestabilizar al gobierno, por lo tanto dimos un paso atrás para poder darle tranquilidad al pueblo boliviano. Esta ley no afecta al pueblo, esta ley no afecta a la economía de los bolivianos y bolivianas, sino afectaba a aquellos que ganan recursos económicos ilegalmente. Pero se ha derogado la ley, se ha abrogado la ley, y pues vemos que estos grupos desestabilizadores aún continúan intentando afectar al gobierno del presidente Arce. O sea, de que esta ley 1386, que era un acierto de parte del gobierno del presidente Arce, se convirtió en un desacierto. Se convirtió en un problema, porque obviamente estos grupos de poder, estos grupos que seguramente tienen ganancias ilícitas, movilizaron, engañaron a la gente, le mintieron a la gente y generaron miedo a la gente. Nueve días de paro, de confrontación con sectores de oposición, sobre todo los sectores de Santa Cruz, contra el gobierno del presidente Arce. ¿Qué otras leyes están en este momento estos sectores diciendo que se tienen que reformar o se tienen que derogar? Así es, fueron nueve días de conflicto, principalmente focalizado en Santa Cruz y en Potosí. Sí, lamentablemente un compañero, un hermano indígena, ha perdido la vida en Potosí a causa de las agresiones que ha recibido por parte de estos comités cívicos. Pero podemos ver que no es la ley, no es una gestión de gobierno, sino es el interés de desestabilizar la democracia boliviana. Ahora se derogó, se anuló la ley 386, la ley que hacía referencia a las ganancias ilícitas, pero ahora más bien están observando otra ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia. ¿Cómo es posible que hayan sectores que vayan en contra del Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia? Entonces, se ve claramente intereses políticos, intereses que van a afectar la esencia misma de la estabilidad de Bolivia. Cuando en este momento Bolivia está recuperando su economía, está recuperando su estabilidad social, estos grupos vienen a debilitar nuestro desarrollo, vienen a afectar nuestro desarrollo. Se creó en Bolivia con este paro de nueve días prácticamente un escenario similar a aquel que sacó a Evo Morales de la presidencia. ¿Cuáles son las alternativas que ha tenido el gobierno para evitar precisamente ese escenario? Han intentado crear ese escenario. Lamentablemente, por suerte que no les haya funcionado, lamentablemente algunos actores sociales se han dejado convencer por estos grupos políticos, pero ha tenido mayor fuerza la conciencia del pueblo boliviano, ha tenido mayor fuerza la visión del pueblo boliviano, y pues ahora tenemos a todo el pueblo movilizado en defensa de su democracia, en defensa del gobierno constitucional y en defensa de ese 55% del respaldo que recibió el presidente Arce en las elecciones del año 2020. El señor Carlos Mesa ha planteado un tema que ha suscitado respuestas positivas y negativas en Bolivia, como es la federalización de la República Boliviana. ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta propuesta? En realidad la propuesta de federalizar el país es una propuesta de Camacho, que es el gobernador de Santa Cruz, y lo cual lamentablemente es acompañado por Carlos Mesa, un historiador que conoce cuál es la situación de Bolivia, conoce la historia del federalismo en Bolivia, y hoy, desconociendo toda esa historia, decide acompañar. La propuesta de federalizar un país es positiva, sin embargo, en el caso boliviano, el tema de la federalización se la está utilizando como un instrumento para dividir a Bolivia, para separar a Bolivia, y eso es inaceptable. Bolivia es un estado plurinacional, es un estado que defiende su unidad en la diversidad, y en ese marco el pueblo defenderá con mucha fuerza su unidad de país, defenderá la patria, y justamente eso es lo que está haciendo ahora una marcha nacional a la cabeza del compañero Morales hacia la ciudad de La Paz, para defender la unidad de la patria. Evo Morales ha dicho que para abordar este tema hay que convocar al pueblo a una consulta y que decida el pueblo sobre esta situación. ¿Es posible este escenario que ha propuesto Evo Morales? Pues los cambios estructurales en Bolivia, según la Constitución, tienen que darse a través de una Asamblea Constituyente, y si en algún momento tenemos que hacer este cambio de estructura, tiene que ser a través de esta instancia constitucional que genera nuestra Constitución Política. Y, pues, el federalismo como tal puede ser positivo porque significa una descentralización del poder, pero en el caso boliviano lo que está haciendo la oposición boliviana es utilizar el federalismo para poder desestabilizar al gobierno, utilizar el federalismo para dividir al país, y eso es inaceptable. ¿Hay manos extranjeras en medio de esta nueva situación de crisis que quieren meter nuevamente a Bolivia? Definitivamente. Como hubieron actores políticos, como hubieron gobiernos extranjeros y organismos internacionales que participaron en el golpe de Estado del año 2019, igualmente en esta oportunidad hay actores internacionales de extrema derecha que intentan desestabilizar el país, intentan que Bolivia no recupere su crecimiento económico, su desarrollo social, como lo vino haciendo en los últimos 19 años. ¿Qué opina el papel de la Unión Europea frente a lo que sucedió en el golpe de Estado del año 2019 y lo que está sucediendo ahora en Bolivia? Bolivia tiene todo el interés de construir una relación dinámica, una relación de cooperación con los países de la Unión Europea, pero sí repudiamos la acción, el actuar de algunos representantes diplomáticos de su momento que no actuaron conforme a las reglas, conforme a lo que establece la Convención de Viena y conforme a lo que establecen los mecanismos diplomáticos. ¿Cómo está Bolivia ante Naciones Unidas? Pues Bolivia está retomando sus relaciones diplomáticas con los países, con los organismos multilaterales. Nos interesa ser activos en varios temas. Bolivia es uno de los países que lideriza todo el debate y la lucha contra el cambio climático en el tema de los pueblos indígenas, el tema de la madre tierra y pues estamos en ese esfuerzo de recuperar nuestro protagonismo y nuestra presencia en estos foros internacionales y principalmente en Naciones Unidas. Bueno, por último quisiera agregar algo más a esta entrevista. No, no solamente aprovechar también su medio, aprovechar este espacio para saludar a todos los hermanos bolivianos y bolivianas que siguen la radio, que siguen las redes y creo que es una importante oportunidad también para poder llegar y para que ellos se puedan enterar de lo que su país significa y de lo que estamos haciendo por ellos y por nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Bueno, le agradecemos al embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Diego Párez Rodríguez, por haber participado en nuestra emisión en el día de hoy y le deseamos éxitos en todas esas labores diplomáticas que en este momento está desarrollando. Muchísimas gracias y mucha fuerza para la Radio Uruguay y mucha fuerza para todos nuestros hermanos latinoamericanos.